La marca de telefonía móvil prepago Twenty llegó al país alrededor de hace tres meses y mediante entrevista a Gabriel Freire, gerente de comunicaciones, dicho servicio telefónico dio a conocer las ventajas y beneficios que ofrece Twenty a los ciudadanos. Sí, estamos con Twenty presentando la nueva marca de telefonía móvil prepago. Llegó al país hace tres meses y hoy estamos acá en Machala haciendo una serie de actividades acercando la marca al público en general. Esta es una marca prepago 100% como les había indicado, es una marca dirigida a un segmento joven. Nosotros entendemos que para los jóvenes sus smartphones no únicamente son un medio de comunicación sino son su principal medio de entretenimiento y diversión y eso es lo que está ofreciendo Twenty. Muy bien, ¿por qué la marca Twenty? Twenty, bueno, Twenty tiene una historia, empezó en España hace varios años y su expansión arrancó a países de Latinoamérica. En Latinoamérica está presente en México, está presente en Argentina, Perú, Ecuador es el cuarto país en Latinoamérica que está presente y el quinto en el mundo. Y bueno, venimos acá a ofrecer toda nuestra experiencia. Quinto en el mundo, cuarto en Latinoamérica es Ecuador, la marca Twenty. Así es. Pero básicamente la marca Twenty, ¿en qué se centra? ¿Cuál es la diferencia entre Twenty y lo que tiene que ver con las competencias como Movistar y Claro? Bueno, Twenty es una oferta 100% prepago. Nuestra oferta es a través de combos. Y te voy a explicar y toda la gente para que entienda cómo es el servicio de Twenty. Twenty es un chip, aquí tenemos el chip que podrán encontrarlo en las principales cadenas de autoservicios, farmacias, supermercados, a nivel nacional. El usuario únicamente agarra este chip, quita el chip de su teléfono anterior y coloca el chip de Twenty. Tiene que marcar al asterisco 777, registrar su número con su número de cédula, fecha de expedición de su cédula y empieza a obtener los servicios de Twenty y a disfrutar de los servicios de Twenty. O sea, ¿tiene que básicamente contar con un número nuevo o puede mantener el mismo número anterior? Cada chip viene con su número nuevo, que indica en la parte posterior del chip. O también pueden mantener su número actual. Es muy importante también para muchas personas mantener su número actual. A veces no queremos perder los contactos. Así es. Muchos nos conocen. ¿Cómo pueden pedir el chip Twenty con su número? Todo a través de www.twenty.es. En ese momento, en nuestra página web solicitan mantener el número. Tienen que llenar unos formularios y más o menos en un lapso de 7 días están recibiendo ese chip en la comodidad de su hogar o su oficina donde nos hayan indicado que quieren recibir el chip. Ahora, me está sorprendiendo, aclárame algo, Gabriel. Significa que ustedes no van a contar con oficinas, sino que dan la facilidad vía online que toda persona, desde la comodidad de su hogar, con internet, hagan todo el trabajo necesario. Es uno de los canales de venta del chip Twenty. El chip Twenty está en las principales cadenas de supermercados, farmacias, gasolineras. Pero también lo pueden pedir a través de www.twenty.es. Como te comentaba, si es que tú quieres mantener tu número en un lapso de 7 días, después de haber llenado las solicitudes de permisos y todo, recibes el chip en tu casa. O si es que quieres tener otro número Twenty, quieres disfrutar de los servicios de Twenty, quieres un chip, lo pides también a través de la página web. En 48 horas está en la comodidad de tu hogar. Únicamente tienes que tener 5 dólares preparados para el motorizado. Llega, te entrega tu chip. ¿Qué es el motorizado? El motorizado que te va a dejar. El motorizado que te va a entregar. De la motito que llega a dejarte el chip de Twenty, el mensajero. Le da sus 5 dólares. Y de ahí, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, si yo quiero un, ¿qué tipo de planes? ¿O qué tiempo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué servicios voy a disfrutar? Claro. Como te comentaba, tú ya registras el número Twenty de bienvenida, porque les queremos a todos los Twenty, van a disfrutar del servicio. Tiene un combo de 7 días con Facebook y WhatsApp ilimitados, 100 megas, 15 minutos y 15 SMS. Gracias. Gracias.